De Javier Crespo, que por ahora, por estas horas, está consiguiendo la clasificación que se le negó durante todo el campeonato, atlético con corazón, con mucha personalidad, con la fuerza de los jóvenes, está ganando 3 a 0. Ahí está la pelota que viene el Sosono Castellano, le va a quedar a Federico Salinas. Miren el vio horario, ahí está la pelota. ¡Vamos, Marce! ¡Vamos, Marce! ¡Le quedó bollando la pelota, no caía más el balón! ¡No echasó la pelota a los morancos, quedó flotando en el área!